Bueno y la gran noticia hoy en el fútbol mundial vino desde Londres porque el Torenham no pudo con el Chelsea y con este resultado Leicester City se coronó campeón por primera vez en su historia el golazo de Eden Hazard que lo gritó la hinchada del Chelsea y sobre todo toda la afición de Leicester City que repetimos en 132 años de historia corona una campaña épica una gesta heroica una epopeya te aseguro Paola que de esto se van a escribir libros se van a hacer películas miniseries y todo lo demás mira la fiesta en la ciudad en los bares definitivamente no duerme en estos momentos son a ver en Londres las en Londres son más o menos las 1 y media de la mañana no perdón las 2 de la mañana casi no duerme siguen despiertos eufóricos una celebración que repito 132 años tardó este equipo y esta es la casa de Vargi el mejor jugador de Leicester o el goleador del equipo el plantel se reunió en la casa de Vargi a ver el partido y ahí está cuando el partido concluye y la celebración de los futbolistas de un equipo que hace 2 años estaba en la segunda división que el año pasado estuvo a punto de descender y que este año toda la plantilla costó 80 millones de dólares un solo jugador del Manchester City costó 84 millones de dólares toda esta plantilla costó 80 esto es un milagro algún día lo que hemos visto podremos contar yo vi al Leicester campeón así de claro así de épico pero de esperanzas hay que creer los sueños siempre hay que perseguirlos uno nunca debe renunciar a los sueños así como no renunciaron a sus sueños estos dos deportistas peruanos en la carrera de 10.000 metros planos